Ya eso 707, nos mandaron de San Juan el cliente porque quiso cambiar un LED y sin querer cortó los cables de como vamos. Así que estamos haciendo la ingeniería inversa con el manual al lado de volver a conectar los cables. Es un trabajo de mucha paciencia, aprovechamos que hoy es feriado, trabajamos en casa y a cablear. ¿Qué va a hacer? Como siempre digo, este trabajo no es fácil ni difícil, hay que animarse a hacerlo. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que terminamos de cablear todos los selectoras y demás, nos encontramos con que al tratar de probar el equipo, el audio tenía un ruido y evidentemente es generado por este falso contacto. Bueno, se mueve completamente de donde va la ficha. Voy a hacer un primer plano, lo posible, para que se vea. Acaba una ficha, se mueve todo el tiempo. Bueno, y ahora sí, ya no se mueve más. Le echamos una soldadura ahí. Y podemos volver a colocar la placa en su lugar. Bueno, y luego de seguir cableando y todo, ahí tenemos todo nuevamente cableado. Todo soldado, cómo va. Así que, ahí quedó reparado el equipo.